buenos días mis amores estamos por acá que vamos a desayunar este es mi desayuno y por aquí cogí un vaso de jugo me gustan los jugos naturales disculpen mis uñas miren que a mí se me ha ido todo el esmalte y aquí yo no tengo nada para terminar de quitármelo no traje ni traje esmalte ni tampoco traje acetona entonces este jugo es natural pero es pura china no tiene azúcar no tiene nada este desayuno de daniel y allí estás ahí aquí en el lobby tiene música no le comenté anoche porque ya no le estaba grabando pero el pollo estaba riquísimo chica me encantó y acá vamos para la comuna también vamos a conocer el pueblito paisa no sé si todo está en la misma área vamos a ver cuando nos lleven yo le voy a grabar aunque sea de poquito como hasta ahora yo no le he grabado todo porque mire yo he andado ustedes no se imaginan si yo le grabo todo lo que yo he andado yo le hago un vídeo de una hora pero si trato de grabar como lo que yo veo que dijo esta irá chocolate con leche chocolate con agua chocolate con leche yo quiero ahorita no ya dijo que hay chocolate solo chocolate no se coge hablamos ahorita chicas y chicos que voy a terminar de desayunar ya nos vamos mire en esos autobús es que hemos hecho todo el tour estos días primero allá en bogotá eran así grandes súper cómodos y aquí en medellín nos buscaron uno hacia el aeropuerto en el día de hoy nuestra primera visita fue al parque memorial inflexión este sitio es donde originalmente se encontraba el edificio mónaco de pablo escobal las autoridades de medellín decidieron demolerlo y hacer en el lugar un parque en memoria de las víctimas en este muro cada una de estas aberturas representan una víctima mortal de la violencia ocurrida durante este periodo en la noche estas perforaciones se iluminan aquí todo es gordo hasta el caballo estamos en plaza botero gracias vamos a ver Gracias por ver el video La Comuna 13 La verdad chicas que la invito a que conozcan este lugar Su historia es increíble En los años 90 esta comuna era uno de los lugares más peligrosos y violentos de Colombia Luego de que se convirtió en el lugar perfecto para el tráfico de sustancia prohibida Por su difícil acceso y sus múltiples callejones Fue considerada por mucho tiempo como la cuna de Pablo Escobar Que le declaró la guerra en el estado Y se volvió el epicentro de una guerra entre paramilitares, ejército y Pablo Escobar Que reclutaba a sus sicarios Para quienes la carrera criminal era la única forma de poder subir el escalón social Después de la muerte de Pablo Escobar en el 1993 su estructura quedó huélfana Y la Comuna 13 quedó a mano de paramilitares El estado colombiano decide retomar el control sobre la comuna a través de varias intervenciones militares El desarrollo del turismo de la Comuna 13 es gracias al arte urbano y a las nuevas generaciones Que han sustituido las armas por los grafitis Cada uno de estos espacios artísticos tiene su historia Impirada en el pasado de la comuna y hablan de paz y esperanza Convirtiéndolo en la galería de arte más grande de Colombia En las calles hay varios shows También encontrarás varios restaurantes, bares y miradores con una vista increíble de la ciudad Uno de los atractivos turísticos que permite llegar a este lugar son las hecaleras eléctricas Están en el barrio al aire libre Este sistema tiene sus normas No podemos caminar, devolvernos ni sentarnos en él Listo, no siendo más muchachos les doy la bienvenida A ingresar al proyecto más importante del barrio Y a uno de los proyectos más innovadores del planeta Como les decía Esto no tiene nada del otro mundo una escalera eléctrica Pero curiosamente cuando se ve un proyecto de estos Un sistema de estos dentro de un barrio Que bueno que nos escuchen A este par de colombianos Una gente bien bonita del pueblo dominicano Americanos activen los celulares Y que pongan el wifi Para que todo el mundo vea Soy la pasa por Rulay Vamos ahora a subir al metro cable Eso sí que estamos subiendo unos escalones Y ya estoy que no hay más Todo aquí el lomba Wow Miren allá Ay sí Está todo amigo yo todavía no he subido En el metro sí Mira a Daría Zahira En el avión ustedes estaban más altos Sí es verdad Miren qué bonito se ve todo allá Estamos aquí en el pueblito Paisa Ya está la última parada En un rato voy a bajar para allá abajo Para mostrarles estas casitas Que tienen preciosas Pero vamos a estar aquí arriba En el mirador Ya está de noche También pero está precioso acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!